He luchado, he peleado mil batallas, he reído y he llorado a la vez Muchas veces fracasé, me caí y me levanté, mis ojos al fin vieron la luz Me enseñaste muchas veces a ser valiente, con tu amor echaste fuera el temor Me inspiraste fortaleza, en momentos de aflicción, dijiste de mi, soy más que vencedor Quiero cantar, por tus grandes maravillas, voy a celebrar, tu inmensurable amor Me distes el valor, te lleno mi corazón, sanaste las heridas y el dolor Hoy puedo decir que existe felicidad, a pesar de las tormentas que puedo enfrentar Contigo puedo descansar, en la tempestad, porque seguro estoy en tu voluntad Cada día que me desvaloraré, es un regalo con pasión disfrutaré Porque me enseñaste a creer, cuando hasta de ti dudé De cantarte a ti, no, me arrepentiré Y quiero cantar, por tus grandes maravillas, voy a celebrar, tu inmensurable amor Me distes el valor, que lleno mi corazón, sanaste las heridas y el dolor Hoy vivo una fiesta, con gran gozo y color, con la música al compás de esta canción Oh, quiero cantar, por tus grandes maravillas, voy a celebrar, tu inmensurable amor Me distes el valor, que lleno mi corazón, sanaste las heridas y el dolor Hoy vivo una fiesta, con gran gozo y color, con la música al compás de esta canción Con la música al compás de esta canción Oh, nananananana, nananana, oh, 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 nananana